Tenía que haber un dinero de ganancia, ¿no? De por medio. Pero fallaste, Gavino. Y como la policía anda de metiche, no nos podemos arriesgar, no podemos volver a intentarlo. No por ahora, por lo menos. Tenemos que dejar pasar un tiempo, ¿entendiste? Bueno, bueno, tú me dices cuándo y yo lo voy a hacer y te prometo que ya no voy a fallar. Es más, ya no te voy a cobrar más. Está bien, pero solamente te voy a dar la mitad. Y cuando termines el trabajo completito, te doy lo que falta. Porque el precio que le pusiste a la vida de Natalia para terminar con ella, no por intentarlo, Gavino. Bueno, está bien. Pero bueno, pues ya no te no... No, no, ya, ya. Por favor, no vuelvas a fallar. Y borra esa foto. Alfonso, estamos perdiendo un tiempo muy valioso. Ya, tenemos todo el capital. Ya solo falta que tú des la aprobación y listo. Es que yo no creo en esas modernidades de las leches alternativas. No creo que se venda igual que la leche que producimos aquí. Hay una tendencia muy alta desde hace más de 10 años. Es verdad, vamos a tener que producir menos leche, pero lo compensaríamos subiendo los precios. Eso implicaría cambiar la alimentación del ganado y esos son más gastos, ¿no? Sí, exactamente. Pero seríamos los primeros en la zona en cubrir esta demanda de productos orgánicos. No lo digo yo, Alfonso. Lo dicen los estudios que mandó a hacer Ernesto a la capital, con expertos. Está bien, está bien. Yo no voy a discutir. Si Ernesto y tú están convencidos que nos va a ir mejor con la leche orgánica, pues adelante. No me voy a oponer. A mí lo único que me importa es que esta inversión dé los mejores dividendos. Y lo hará. Tienes un año para demostrar que están en lo cierto, ¿eh? Si no da resultados, voy a buscar un nuevo administrador y tú y tu padre van a tener que dejar este rancho. Me indigna el trato que te da la gente del pueblo. Meche y Elvira te vieron moribunda y no te echaron la mano. Y así como ellas, ve tú a saber cuánta gente más. Sí. El problema es que odian a Natalia y Valeria es la que paga los platos rotos. Pero es que para ellos yo soy Natalia y yo asumí lo bueno y lo malo que implicaba tomar su lugar de manera temporal. Pues sí, hijita, pero no es correcto. Mientras crean que eres Natalia, van a seguir agrediéndote. Por eso es muy importante que digas la verdad cuanto antes. A todos. A todos, ¿eh? Perdón por tardar. No me dejaban salir de mi casa. ¿Lista? Eh, sí. ¿Para ir a dónde? Súbete. Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿Ok? Bueno, quizá pronto alguien pueda echarme la mano y ayudarme no solo a decir la verdad, sino a limpiar mi nombre. Él puede tener contactos que me serían muy, muy útiles. ¿A poco localizaste a tu benefactor, mi niña? No, pero quizás esa persona pueda ayudarme a conseguir un abogado o por lo menos prestarme algo de dinero para un amparo en lo que se lleva a cabo las averiguaciones, el juicio y todo. Bueno, pues eso sería estupendo, hijita. Pero, pues, ¿quién es esa persona? Ahora que regreses de México, tú y yo tenemos que hablar porque tengo algo muy importante que decirte y no me has querido escuchar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En cuanto regrese me dices eso tan importante que me tienes que contar? Cuando hable con esa persona y esté segura que puede ayudarme, se los diré. ¿Vale? Emma es la especialista que nos va a ayudar con Lalo. Bienvenida, doctora Emma. Bienvenida a nuestra familia y gracias por ayudarnos con el problema de nuestro Lalo. La verdad es que estábamos muy preocupados por él. Nunca lo habíamos visto así. Por lo que Rodrigo me platicó, viví una experiencia traumática. Sí. Y para cualquiera pudo haber sido un impacto muy fuerte. Pero para un niño con Asperger lo es aún más. Son seres humanos muy sensibles y vulnerables a pesar de vivir en su propio mundo. Sí, sí, sí. Lo sabemos, doctora. Por eso pensamos que ir a ver a Natalia al hospital para que él se diera cuenta que está viva, que está bien, pues le iba a ayudar, pero no... O sea, no... No levanta cabeza. ¿Qué onda contigo? No has subido ninguna de las fotos que te saqué el otro día. No ando de ánimo para eso. Ay, estás de flojera, ¿eh? Ya, espéralo. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo. ¿Y sabes que me voy a salir de la... ¿Qué? No, tú estás loca. Vaya a ti. Estabas ganando muy buena lana. Cállate. La vida no todo es dinero, Fabi. Y tú me lo dices a mí. ¿Por ti entré este rollo? Pues sí, pero yo quería ese dinero para darle una mejor vida a mi bebé y ahora ni siquiera sé si lo voy a poder tener. Ay, otra vez la borra al trigo. Si no lo tienes, lo adoptas y ya. No puedes renunciar al dinero. Fabi, entiende ya. De nada me sirve tener dinero si no puedo tener un hijo que lleve mi sangre y la de Javier. Además, ya no quiero seguirlo engañando. Es lo único que tengo ahora y no lo quiero perder. Entiendo que andes de pre. Pero se te va a pasar. Así que, porfa, no cierres la cuenta. Dentro de poco te vas a dar cuenta de que el dinero también compra la felicidad. Y nuestro Lalo siempre ha sido un muchacho sensible, pero muy alegre, feliz. Y lo volverás a hacer, ma. Ya lo verás. Por eso Emma está aquí, para ayudarnos a que Lalo sea el que siempre ha sido. Doctora, haga lo que tenga que hacer. Y por sus honorarios, no se preocupe. Nosotros no tendremos mucho dinero, pero con tal de sacar a Lalo adelante, vamos a hacer cualquier sacrificio. No se preocupe por eso, don Joaquín. Pa, sí, no te apures. Emma y yo ya nos pondremos de acuerdo con eso. Gracias, mi hijo. Pero no sabemos cuánto voy a tomar la recuperación de tu hermano. Y tú, si te ganas la beca, te vas a ir y tal vez no nos puedas ayudar con eso. De verdad, no se preocupen por eso, don Joaquín y doña Carmita. Ahorita lo importante es sacar a Lalo adelante. Gracias. ¡Guau! Nunca había venido por aquí y está muy bonito, ¿eh? Cuando quiero estar solo aquí, me escapo. ¿Y todo esto? Te quería dar una sorpresa. Lucio, esto es lo más lindo que alguien ha hecho por mí. Y todavía hay más. Espera ahí. No te muevas. ¿Qué vas a hacer? Mi amor, a mí no me importa tener que trabajar más horas para poder sacarlo de la terapia. Yo no quiero que Rodrigo ande cargando con estos costos. No, no, yo tampoco. Tenemos que volvernos a sentar, a echar números. Ya ves que apenas estábamos saliendo de la fiesta de Conci. Sí la vamos a hacer. Porque, pues, como dicen por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace. Ni hay que apachurrarse, que el sol sale para todos. ¿Tampoco así de eso es dicho? Claro, yo. ¿No? Claro, yo. Cómo te quiero, mi amor. Yo a ti, mi amor. Ten fe, mi amor. Mientras estemos juntos, todo es posible. ¿Qué dices? Sí. No te escucho. ¿Qué sí? ¿Qué sí qué? Que sí quiero ser tu novia. Eres tan bonita. Estoy perdidamente enamorado Soy como un niño ilusionado Déjame estar a tu lado Me tienes enamorado Completamente de ti enamorado Vamos. ¿Recuerdas el otro día? Me gustan mucho estas papas. Sí, bueno. Yo ya sabía que te gustaban estas papas, por eso las traje. Sí, eh. ¿Dónde están los...? Me encantas. Tú también a mí. Y todo está muy lindo. Solo faltaron los tenedores. No pasa nada. Bueno, ¿por qué quieres empezar? Eh... Las papas. Estoy perdida ahora No preguntes del pasado Y si cedí a la transformación para el rancho orgánico es porque ya no tuve argumentos para oponerme. Pero esto va a retrasar nuestros planes. Los resultados se van a ver hasta dentro de dos años. Está bien. La verdad es que no hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa? ¿Y nuestros planes? ¿No te urgía a ti que vendiera para irnos definitivamente a la ciudad? Sí. Pero las cosas han cambiado. Ernesto ya no es un desconocido. El profesor de Mateo. Ahora es casa de la familia por su relación con Daniela. Ah, no entiendo eso. ¿En qué cambian las cosas? Las cambian muchísimo. Porque vamos a tener que ser más pacientes, más cuidadosos. Ceder a lo que pida para la hora de vender. No hay reclamos ni dudas, mi amor, para comprar. No te estoy entendiendo nada, Fedra. Parece que ya no te quieres ir de aquí y que estás del lado de ellos y no del mío. Ay, mi amor. ¿Cómo crees? Si yo lo que quiero es lo mejor para ti y para mí. Pues no es lo que parece. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo pasaste la noche? La verdad, me fue difícil dormir. Supongo que me tengo que acostumbrar al... ¿Espacio? ¿A la casa? Sí, a todo. A todo, a todo, a todo. ¿Gustas desayunarte, pero para el pan francés? Mi favorito. Por eso lo hice. Ven, siéntate. Por favor. Gracias. Despacito, mi niña. Estoy bien, Ana. Nos vamos a tu cuarto. Bienvenida, Natalia. Qué bueno que ya estás bien. Gracias. Elena, acompáñala a su cuarto, por favor. Sí, señor. No, no, no. Prefiero quedarme aquí un rato. Estuve mucho tiempo encerrada en el cuarto. Como quieras. Aquí está la receta para que la surten. Ahorita mismo me encargo de esto. Si necesitas algo, me llamas, mi niña. Gracias, Nana. Voy al rancho. Nos vemos después. Ya te había dicho que no es nada seguro andar con dinero en la calle, ¿no? Sí, me lo dijiste, pero bueno, ahora voy a estar más alerta para que no sea tan fácil que me ataquen. Me parece muy bien. Si estás de acuerdo, vamos a salir de compras. Al banco, a sacarte una tarjeta, a comprar un celular. No sé si quieres ir al salón de belleza o prefieres ir a otro lado. No, 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 no. No te preocupes. Ya no quiero que gastes más en mí. Ya invertiste mucho en todos estos años que me mantuviste en el hospital. Pues es que todo lo que tengo es para compartir con alguien y si alguien eres tú. Y si no quieres ir de compras, hoy te traen todo a la casa. ¿Puedo pedir que te traigan lo que necesites? No, no, sí, sí. Sí quiero ir de compras, pero es que me siento incómoda que tú tengas que comprarme todo lo que necesito. No tienes por qué sentirte incómoda. Es lo que corresponde. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? Quiero que me cuentes cómo fueron las cosas con tu mamá, según tú. O sea que no le crees a Elena, ¿verdad? Eso no importa. Quiero oír tu versión. Tu madre se da golpes de pecho diciendo que es una gran mujer y casi una santa. Pero está muy lejos de serlo. O al menos cuando estuvo conmigo era bien canija. ¿Por qué canija? Porque no es la primera vez que Elena es mi cómplice en un robo como muchos otros antes de que robáramos la hacienda moncada. se me olvidó mandarle un mensaje a Rodrigo de que ya llegué. Ah, pensé que te habían robado tu celular. Así fue, pero como denuncié el robo logré reponerlo en estos días que estuve en la clínica. Pues qué bien. ¿Y recuperaste toda tu información? No todo. Algunas cosas no se subieron a la nube y las perdí. Pero afortunadamente todas las fotografías y videos las pude recuperar. Bueno, pues qué bien, ¿no? Ahora que ya lo tienes puedes tomar muchísimas fotos y videos en la boda. ¿En la boda? Pues quién se casa. ¿Cómo que quién? ¿A poco no estás enterada que Mateo regresó con Melisa y se van a casar? Eres como mi pareja y tienes derecho a todo lo mío. No, 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 no soy tu pareja. Bueno, sí lo sé, pero para mí lo eres. Y comprendo si tú no lo sientes así aún. Déjame consentirte de la manera en que yo sé eso. Déjame ayudarte a compensar en la medida de lo posible los años que la vida te ha robado. ¿Pan francés? Huele muy rico. Yo lo hice. No, eso no es verdad. Claro que lo es. Y si no me crees, pregúntaselo a tu padrino o a Mateo. Pero de que hay boda, hay boda. Elena siempre me ayudó a robar. A veces en la calle distrayendo a alguien mientras yo le quitaba la cartera, a veces en la caja de alguna tienda, mientras preguntaba por algo. No te creo. Eso no puede ser cierto. Mi mamá tiene fama de honrada. ¿Fama de honrada? Pues era hora. Pero antes era tan ladrona como yo. Y si no me crees, pregúntale por qué dejó de trabajar con la familia Arguelles. Dímelo tú. Bueno, ella trabajaba como sirvienta con esos ricachones. Y al ver que había mucha lana y me avisó cuando los patrones se fueron de viaje y juntos vaciamos toda la casa. Éramos buenos, buenos y rápidos, pero la muy bruta. Le cacharon unos aretitos y eso bastó para que tuviéramos que salir corriendo. No, eso no puede ser verdad. A ver, igual lo si quieres. Sí, eso es todo, señorita. Aquí espero las medicinas. Muchas gracias. Ay, gracias, Inés, por haberte hecho cargo de todo y también por estar al pendiente de mi Luis. No tienes nada que agradecer, para eso estamos. Además, Luis también ha sido re buena gente conmigo y con mis chamacos. Lo malo es que no he podido convencerlo de que te escuche ni que se incontente contigo, pero ya lo hará, ya verás. Lo que me tiene también muy preocupada es que no se haya puesto a estudiar. No quiero que por lo que pasó eche a perder su sueño de ser ingeniero. Es que yo lo veía tan convencido de superarse que no pensé que dejaría de estudiar, pero me preocupó algo que me dijo. Qué cosa que te dijo. Esa familia es de Querétaro. Y quizá la maternidad la cambió por un largo tiempo, ¿eh? Pero en cuanto nos volvimos a encontrar en el mercado, nos pusimos de acuerdo para robar la hacienda. Ella quería dinero para ayudarte. ¿A ayudarme en qué? Ay, si yo no sé. A lo mejor para que tuvieras mejor vida. O para que pudieras estudiar. Ándale. Mira, creo que era para eso. Es obvio que luego se arrepintió. pero el plan ya estaba hecho. Ni modo, Luisito, eres hijo de un par de ladrones. Y mira, si tú quisieras entrar al negocio, aunque yo esté metido aquí, tengo muchas formas de enseñarte. Pues que él quería ser ingeniero para que Fabiola le hiciera caso. Pero que ahora ya de nada le iba a servir tener una carrera porque ella jamás lo iba a apelar por tener un padre en la cárcel. Ay, no, no me digas eso, Inés. Yo quería que mi hijo jamás sintiera vergüenza de su padre y que la gente no lo rechazara por algo de lo que él no es responsable. Sí, pero las cosas no siempre salen como uno las quiere. Ojalá que no renuncie a la oportunidad que le dieran. Ojalá. Gracias, mi amor. Oye, viejo, ¿cuántas veces crees que puede reutilizarse esta botella? No sé, dos, tres. Agárrate, mi amor, hasta 25 veces. Por eso, usar este tipo de botellas ayuda al planeta y al bolsillo. Me gusta, me gusta que ahora haya más gente preocupada por cuidar el medio ambiente. Sí, mi amor. ¿Pero sabes qué es lo mejor? ¿Qué, mi amor? Que no ha cambiado su sabor. Se ve tan rica como las comidas. ¿Sabes qué es lo que a mí más me gusta, mi amor? Cuando la tomamos así, tú y yo platicando cosas bonitas de la familia, comiendo. A veces hasta siento que ella es parte de la familia. Ándale, a eso, a eso sabe, a la magia de comer juntos. Me quedaron buenísimos, no es por nada. El de chicharrón está y deberías de vender los tacos ahí en el pancho. mi amor. Me hace tanto bien verte. Yo aproveché que Elena bajó a cenar y que Rodrigo no tuvo la guardia hoy. queríamos tanto. Saber que teníamos un futuro juntos fue lo que me hizo aferrarme a la vida. Nuestro amor me dio la fuerza para salir adelante. ¿Cómo te fue en México con Melissa? Bueno, ya, ya hablamos después. Lo que realmente importa es que tú te recuperes, que tú estés bien, por si uno muera. Yo lo único que quiero es poder decirles a todos cuánto te amo. Yo. No, no puede ser verdad que te vas a casar con ella. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Qué vas a dar un beso de amor? Con el señor, con el patrón. No, no, con otro señor. Fabiola trabaja también los domingos. Tengo curiosidad, me gustaría conocer la tienda en la que trabaja y también a sus compañeros. Si quieres, vamos a visitarla, le damos una visitadita, una sorpresa. Se trata de las joyas de su esposa. ¿Y qué hay con ellas? Que son las mismas de un robo que tuvo lugar hace un poco más de 15 años. No sé las ganas que tenía de vivir. ¿Cuándo pensabas decirme que habías regresado con Melissa? Ámame sin freno, bórrame los miedos.